Mira como, como el mao, chom 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 chom. Aquí no haces ni un ruido, ¿verdad? Nada más el de la señora de... ¡Concuidado! ¡No vayas a pisar los cables! El otra vez, regreso. ¡Ay, vas de valiente, güey! Hasta que te caiga con un cable. No, no, ya sé. ¡Ay, vas de valiente! ¡Ay, vas de valiente!